Bueno, la verdad es que es el tren turístico, el recorrido del tren turístico es algo muy muy recomendable para todas las familias. Es un trayecto que llama mucho la atención, es muy seguro, tranquilo, en el que puedas convivir y conocer la ciudad de Puebla en el trayecto hacia Cholula. Y allá en Cholula, pues disfrutar los atractivos que también tiene como la pirámide o el museo regional. Y ya de regreso, pues aquí te puedes integrar al museo del ferrocarril que está muy cercano y hacer un recorrido, la verdad es que muy bonito a través del tren turístico.